Bueno, a prepararse todo el mundo que llegó la cigüeña La cigüeña todos los años visita a mi mujer La cigüeña todos los años visita a mi mujer Recuerdo que ella me dice Negro, échate pa' allá Que de pronto la cigüeña nos vuelve a visitar La cigüeña todos los años visita a mi mujer La cigüeña todos los años visita a mi mujer Recuerdo que ella me dice Negro, échate pa' allá Que de pronto la cigüeña nos vuelve a visitar Allá viene la cigüeña Y en el pico trae un bebé Ha venido nueve veces y con esta serán diez Allá viene la cigüeña Y en el pico trae un bebé Ha venido nueve veces y con esta serán diez La cigüeña todos los años visita a mi mujer La cigüeña todos los años visita a mi mujer Recuerdo que ella me dice Negro, échate pa' allá Que de pronto la cigüeña nos vuelve a visitar La cigüeña todos los años visita a mi mujer La cigüeña todos los años visita a mi mujer Recuerdo que ella me dice Negro, échate pa' allá Que de pronto la cigüeña nos vuelve a visitar Allá viene la cigüeña Allá viene la cigüeña Y en el pico trae un bebé Ha venido nueve veces y con esta serán diez Allá viene la cigüeña Y en el pico trae un bebé Ha venido nueve veces y con esta serán diez Ay, mijo, creo que la cigüeña ya no vuelve más Yo creo que no, yo creo que sí vuelve Y en el pico trae un bebé